Siguiente consulta en nuestro consultorio jurídico que nos pregunta Nilda desde los Estados Unidos. Nos escribe Nilda que ella es ciudadana americana y tiene una hija española menor de edad. Quiere saber cómo puede venir al territorio español. Nilda, en su caso, para usted, recibir en territorio español lo puede hacer por medio a su hija. Si su hija es menor de edad y está escolarizada en edad de escolarización en territorio español, deberá estar inscrita en una escuela o un colegio o institución pública o privada y en caso de estar a su cargo, le dará el derecho a que usted obtenga la residencia de comunitario larga duración, como se llama, que es una residencia por cinco años, por usted tener un menor español o comunitario a su cargo.